En vivo, se define el nuevo eliminado de hermano 2022 entre Lucila, Walter y Romina. Es el chico lindo de la casa. Marcos Ginocchio se ganó el cariño del público de afuera de Gran Hermano 2022 y, aunque él no lo sabe, despierta su carisma también hacia sus compañeros del ciclo de Telefe. Este domingo, la casa de Gran Hermano asistirá a una gala de eliminación de las más esperadas por sus seguidores. Estarán frente a frente Romina Uri y Walter Alfa Santiago, dos de las personalidades más fuertes de la casa. Antes inseparables y actualmente enemigos irreconciliables. Como convidada de piedra estará Lucila Latora Villar. Y aunque el juego ya demostró que todo puede pasar, los ojos estarán puestos en la exdiputada y el vendedor de autos. Luego de que Julieta como líder de la semana tomara la decisión de salvar de la nominación a Camila. Quedaron en la placa final Lucila, Walter y Romina. Y, esta noche, uno de ellos deberá abandonar la casa de Gran Hermano 2022. La gala de eliminación conducida por Santiago del Moro comenzará a partir de las 22 y 15 horas. Por Telefe, y el público será el encargado de definir con su voto que participante quedará fuera del reality. ¡Gracias! ¡Gracias!